Un árbol de gran envergadura cayó sobre la carretera Higüey, el Seibo, obstaculizando el tránsito durante varias horas entre esas dos provincias. El árbol de Javilla tuvo que ser cortado en pedazos y removido de la vía por miembros de la Defensa Civil de la provincia de La Altagracia, que se desplazaron hasta el lugar para poder habilitar la circulación vehicular en esa importante arteria vial que estuvo cerrada durante varias horas debido a este hecho. Mientras...